Hola a Tutu Youtube Una semana más estamos aquí con el reto Si, me veis un poquito rubio a pollo pero es que he tenido un pequeño incidente, ya os contaré en otro vídeo cuando surja Mira, hoy vamos a empezar directamente por el peso Vamos allá Bien, ¿no? Habréis visto He estado mirando yo en la en la app que tengo y han sido 600 gramos lo que he perdido Decir que no he hecho nada especial No he tomado ningún tipo de pastilla porque sabéis que se me había acabado la XLS Medical, estoy investigando de comprar la IMEA vientre plano, lo que pasa que he preguntado en la farmacia y la farmacia me vale 33 euros y online la estoy viendo en torno a los 17 que quizás con gasto de envío me salgan a 20 y algo Bueno Decir Bueno, no No lo voy a decir Os lo voy a mostrar Mirad Que lo grabé para que lo viese Me vais a ver aquí Con un pantalón Que hacía Más de un año que lo tenía guardado Y me entró El otro día que salí Me entró Y entonces pues Ahí se están viendo los efectos Bueno, la verdad es que si miramos desde atrás que empecé con 66 y ahora vamos por 62 100 Pues bueno Pues ya son pequeños retos Entonces esto pues siempre que nos anima Que sí Que ya sé que ahora va a costar más Porque ya sabéis que estamos en la etapa esta del climatelio Pero bueno Yo ahí sigo Porque lo importante es mantener A ver Que no estoy obsesionada Porque Mirad por ejemplo La otra noche salí Me comí Una pita de estas De En un Sitio Porque estaban Todos los restaurantes Que eran españoles Y tal Estaban todos cerrados A las 12 Ya lo comenté En el vídeo Del Carmen Que os lo dejo por aquí Y entonces Me nos fuimos A uno de estos Que hay que te comes Un kebab Y me comí Un kebab de pollo Y luego nos fuimos Y me comí Un helado Que aquí lo estáis viendo El helado que me comí O sea No es que esté obsesionada Lo que pasa Que claro También estoy yendo A cazar Pokémon Y eso que significa Que una está caminando más Y yo sabía Que lo que me estaba comiendo Pues lo iba a quemar Si es que esto es muy fácil Si es que el tema de las dietas Es que Es que no vamos a descubrir Ningún misterio Por ahora no hay nada Así descubierto mágico El tema de las dietas Es Lo que te comes Lo quemas Y si te pasa Tienes que quemar más Y ya está Entonces El tema este de los Pokémon Pues me está ayudando A caminar más Porque aparte de yo Trabajar y en bicicleta Y todo lo que ya sabéis Pues bueno El tema de salida Sí pues la verdad Que anima un poquito Un poquito más Y entonces pues estoy contenta Por ese aspecto Que me voy a comprar Las pastillas Para ver si son efectivas Mi amiga me ha dicho Que está tomando Las del Mercadona Estas también de Ventre Bueno ya sabéis Ya hablé en el vídeo anterior Sobre estas pastillas Del Mercadona Que también van bien Como el simple hecho De beber un vaso de agua Antes de las comidas Que esta dieta Que se puede comer de todo Que no hay obsesionarse Que no se sufre Lo que pasa Que tienes que tener cabeza Y compensar Yo por ejemplo Yo por ejemplo Hoy he comprado donuts Pues yo sé que un donut A mí no me compensa El comérmelo No me lo va a compensar Porque ahora me voy a comer Otra cosa que me guste más Como un helado ¿No? Eso ya está en nosotros En tener un poquito de cabeza Y que se consigue Y a todos los que estáis ahí conmigo Semana tras semana Que me comentáis Como vais bajando de peso Y todo eso Que nada Que estoy muy bien Que estoy muy contenta Con los pesos que me decís Lo que digo Que la fuerza nos acompañe Que aquí seguiremos Y bueno Este es el resumen De esta semana Espero que os haya gustado Espero que os haya ido fantástico También a todos vosotros Y ya sabéis Compartid este vídeo Para la gente Así que le puedo ayudar En temas de dieta Y tal Dale a like Que eso siempre nos gusta Y ya está Y si no estás suscrito Pues te suscribes ¿No? Y así estás pendiente De todos los vídeos Que voy subiendo Que hay de muchos temas De muchos temas Venga Chao chao Hasta el próximo vídeo ¿Cómo estás? Suscríbete Dale a like Si te gusta lo que hay Y comparte ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Esta va a ir para el canal directo